Así es, la borrasca responsable del temporal de ayer y antes de ayer ya se encuentra completamente alejada de nuestra península, pero aún nos llega bandas nubosas al extremo norte. El tiempo comenzará a estabilizarse con las próximas horas. Durante la mañana notaremos en los litorales del Cantábrico y del este peninsular rachas intensas de viento, lluvias más frecuentes en localidades del norte de Galicia, de Asturias y Pirineos, chubascos dispersos en Castilla y León y Alto Ebro. En el resto, ambiente tranquilo, menos lluvias pero más frío. Se acercarán los termómetros hasta 7 grados en el tercio noreste y a estas horas ya notamos la bajada casi generalizada. No olvido abrigarse en algo más porque los termómetros se sitúan por debajo de los 10 grados en el interior del país. Muy buenos días, hoy remite el temporal y a partir de mañana hablaremos de estabilidad y temperaturas en ascenso. Hasta entonces aún esperamos rachas intensas de viento en los litorales del Cantábrico y del este. En cuanto a las precipitaciones, va a llover en las zonas coloreadas del verde, las zonas del norte de Galicia, así como en el oeste de Asturias y zonas próximas de Pirineos, las precipitaciones serán mucho más frecuentes. En Castilla y León, también en el Alto Ebro, incluso de las sierras del sur de Andalucía, los chubascos serán dispersos. Menos lluvias, pero hará mucho más frío esta tarde. Van a caer los termómetros hasta 7 grados respecto a ayer en zonas del tercio noreste, tanto de Aragón, del Alto Ebro, de Castilla y León y del Cantábrico más oriental. Es más, ya notamos como las temperaturas han bajado y como las nubes poco a poco han ido recorriendo todo el extremo norte y dejando a su paso chaparrones. En el resto del país y en Baleares la tarde será de ambiente poco nuboso y con algún que otro intervalos de nubes de media y alta, pero de poca importancia. Eso sí, en Canarias hablamos como de costumbre de las nubes al norte retenida y temperaturas más que agradables. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife hoy alcanzarán de máxima en torno a unos 28 grados. Se quedará en Málaga con una máxima de 24 y eso es, por ejemplo, también en Zaragoza, esos 30, por ejemplo, en la región de Murcia y en torno a los 20 o 22 en zonas del interior. Para mañana cambios nos llegan, un aumento de las temperaturas, mucho más notable hacia el oeste peninsular, ascenso de hasta 5 grados, bajando a orillas del Mediterráneo, viernes de muchísimo sol. Se remiten esas lluvias, chubascos residuales, retenidos el Cantábrico más oriental, pero observen porque el buen tiempo viene y para quedarse. Así es, la borrasca responsable del temporal de ayer y de antes de ayer ya se encuentra prácticamente alejada de nuestra península, aunque aún no sigue llegando muchas nubes al extremo norte, pero comienza, eso sí, a estabilizarse con el paso de las horas. Durante la mañana notaremos en los litorales del Cantábrico, tanto del este así como en zonas del norte, esas rachas intensas de viento, lluvias más frecuentes al norte de Galicia, de Asturias y Pirineos, chubascos dispersos en zonas de Castilla y León y las sierras del sur peninsular. Menos lluvias pero más frío, descenso importante de las máximas en el tercio noreste. Es más, a estas horas abríguense un poco más si van a salir de casa, porque ya notamos una bajada notable, temperaturas que se sitúan por debajo de los 10 grados en zonas de la meseta norte.